Lo dudo, lo dudo, lo dudo, te escuchaste a creerme, como yo te quiero a ti. Lo dudo, lo dudo, yo no dudo, que haces un amor más duro, como el que piensas en mí. Hacerás mil aventuras sin amor, pero al final de todas, solo me trajo su amor. Y que en adelante los placeres predecí, a su ilusión sincera, como la que pedí. Lo dudo, lo dudo, yo no dudo, que haces un amor más duro, como el que piensas en mí. Lo dudo, lo dudo, yo no dudo, que haces un amor más duro, como el que piensas en mí. Lo dudo, lo dudo, yo no dudo, que haces un amor más duro, como el que piensas en mí. Lo dudo, lo dudo, lo dudo, que haces un amor más duro, como el que piensas en mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!